Bienvenidas y bienvenidos a los semis. Diego Luna y Gael García sorprendieron a todos y desafiaron los límites al presentar un premio de la mejor dirección en una serie hablando en español durante la entrega 76 de los premios semis. Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país. Fue muy provocador pero no nuevo en estos dos actores mexicanos que siguen su lengua natal como algo normal nos dijo este crítico de cine en Hollywood. Creo que fue una experiencia muy padre, crearon un momento en donde le hicieron sentir al resto de la audiencia que no habla español, que el español siempre está presente sobre todo en Estados Unidos. La estrella de la serie The Burr, Lisa Colón Saya, se convirtió también en la primera latina en ganar el premio Emmy a la mejor actriz de reparto. A todas las latinas que están mirando, sigan creyendo y voten por sus derechos, dijo apasionada. A su estilo en una sala llena de actores, John Leguizamo pidió más diversidad en la televisión. También subió al escenario el primer presidente latino de los semis, Chris Ábrego, quien habló de abrir oportunidades a comunidades diversas. Representamos casi 20% de la población en total, pero en las categorías de actuación de los semis de este año, menos de 6%. En las calles aplaudieron que los actores hablen en su idioma sin miedo. ¿Y por qué no? Claro que sí. Además, son actores de peso. La otra ganadora de un Emmy por primera vez fue Jodie Foster como mejor actriz. Y la producción más galardonada con 18 Emmys.